Hola. Saludos queridos y amables suscriptores. Bienvenidos a su canal. Periódico Viral. Tenemos noticias de últimas horas. Famoso cantante mexicano está de negro. Acompáñanos a ver esta noticia y quédate hasta el final de este vídeo para que te enteres de todos y cada uno de los detalles. El cantante perdió a una gran compañera de vida. En medio de la enfermedad de COVID, Alejandro Fernández se viste de negro con la pérdida de una gran compañera de vida. El cantante dio a conocer que, su perrita Coco ha perdido la vida, mientras él se encuentra enfermo y aislado. La vida siempre trae momentos inesperados. Por más de 15 años me acompañaste y destruiste, y arreglaste todo lo que estuvo a tu alrededor, empezó a escribir el potrillo al pie de una serie de imágenes. Mi confidente, mi compañera y una de mis mejores amigas. Y ahora, en este momento tan extraño en el que me encuentro lejos y recluido, te tocó cambiar de plano. Las ironías de la vida, agregó. Gracias por las buenas, las malas y todas las otras que nos tocó pasar juntos. Te veo en el otro lado. Te amo Coco, concluyó el intérprete de, me dediqué a perderte. Recordemos que el pasado jueves, el cantante mandó un mensaje a todos sus fans, quienes se mostraron preocupados por su reciente contagio de COVID. Alejandro Fernández Abarca, Guadalajara. 24 de abril de 1971, es un cantante mexicano de música regional mexicana y pop latino, hijo del cantante ranchero Vicente Fernández. En un principio se especializó en formas tradicionales de música regional mexicana como mariachi. Posteriormente se ha diversificado hacia el pop latino con toquias urbanos, la balada y los boleros. Posee una sólida carrera discográfica y ha sido acreedor a dos gran mil latinos y seis premios Billboard. Ha logrado vender alrededor del mundo aproximadamente 15 millones de álbumes. Nació en Guadalajara, Jalisco el 24 de abril de 1971. Es hijo menor del famoso cantante ranchero Vicente Fernández y de María del Refugio, conocida como Doña Cuca. Crece en el seno de una familia tradicionalmente unida. Tiene dos hermanos mayores Vicente de J.R. y Gerardo, y una hermana Alejandra. Además de su inclinación musical por herencia y por vocación, Fernández sintió también la necesidad de ampliar su formación personal y, tras los estudios primarios y secundarios, ingresó en la Universidad del Valle de Atemajac para estudiar arquitectura. Es conocido por todo el público y la prensa como El Potrillo, apodo que le viene debido a que el rancho de su padre es denominado Los Tres Potrillos en honor a sus tres hijos varones. Como empresario, a Fernández se le atribuye la propiedad del Centro Comercial Unicenter en Guadalajara, donde hay diferentes tipos de negocios y que genera empleo a más de 170 personas. No olvides suscribirte a este canal, y activar la campanita, y compartir con tus amigos para que estén enterados de lo mejor de la farandula.